bienvenidos en este vídeo les voy a mostrar cómo podemos integrar clickfunnels con su cuenta de kajabi acuérdense que kajabi es una plataforma similar a la de clickfunnels y vamos para personas que tienen su curso ya en kajabi su curso de membresía su sitio de membresía ya en kajabi podemos integrarlo con clickfunnels así que atentos con este vídeo buenísimo y para hacer la integración vamos a ir a nuestra account settings felizmente kajabi tiene una integración para hacer una interacción directa con kajabi así que vamos a integrarlo desde la sección de integraciones en account settings seleccionar aquí la pestaña integrations y vamos a seleccionar aquí dice add new integration ok creo que ya la tenía acá vamos a si vamos a borrar esta integración primero vamos a volverla a conectar para decirles cómo se hace colocamos delete y vamos a vamos a agregar vamos a agregar nuevamente nuestra integración de kajabi para mostrar cómo se hace es súper simple hacen clic en add new integration y seleccionamos kajabi kajabi aquí está perfecto damos clic y le ponemos el nombre primeramente vamos a colocarle siempre posible kajabi y nos está pidiendo el api secret y el api key entonces esos dónde los encontramos vamos vamos a ir a nuestra cuenta de kajabi y vamos a seleccionar la opción de ellos en el dashboard de kajabi hacen opción en settings entonces como les decía para los cursos que tienen ya instalados dentro de kajabi va a ser muy útil esta integración seleccionan en settings seleccionan third party integrations y aquí nos vamos a ir hasta abajo hasta donde dice click funnels y en click funnels acá nos dan ya las claves este aquí y el api secret tengan en cuenta que no lo copian en orden porque está al revés aquí primero nos piden el api secret en click funnels y de ahí luego nos piden el api key así que vamos a colocar el api key está en el javi aquí acá abajo y el api secret aquí listo colocamos add integration y listo eso sería todo así es como se integra su cuenta de kajabi con click funnels ahora faltaría solamente concretar la en la integración en su sitio de membresía en su membership funnels para hacerlo con kajabi listo espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional respecto a esta integración o cualquier otra no duden en contactarnos nos vemos pronto chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook